sabe que se me olvidó preguntarle de que si hay mente imposible de hipnotizar sabe a qué tipo de mente por eso que piense que no sabe por qué puso a todos y porque él quería agarrar a la mente más y así hay otras cosas de que sólo te toca una parte del cuerpo y te duerme la parte sólo del cuerpo de la mano y eso está así el rápido y le dijo y le dijo eso que acabas de sentir te hizo concentrarte más le digo por qué para porque si despertaba en ese momento es que votaba dormida y entonces la nayeli ya sabe cómo le hizo entonces viene yo y mejor me quité porque se llama las intenciones de él o sea que nayeli la quería volver loca ella y va a tirar en el suelo dale este es el mago va a abrir la pú entonces diablo simulación aquí del bicho pasó pasó así te pasó así medio del pie va entonces él como que dicen no hagas eso y entonces él empezó este golpe que acaba de sentir acá te va a hacer que pierdas el conocimiento y va a quedar loca y el resultado final ah 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 y yo yo sinceramente yo tendría miedo que entrar en ese estado de hipnótico primero porque mire primero porque eso eso para mí tiene tiene que ser algo sobrenatural o sea no es tan normal que una persona controlamente otra persona entonces imagínense entonces prácticamente tu mente tu vaya de lo que tengo curiosidad al ver al mayo que llevaba la parte y entonces cuando dicen que yo hablo así bien raro si no se entendió no se escuchó bien solo como tres palabras coherente mejor se intervino él ya no la dejó hablar porque está dormido entonces 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 en esos estados donde la donde la donde tu mente está en un estado así como prácticamente dormido para mí que es peligroso que te entre cualquier tipo de cosas a tu mente jajaja el hombre araña se engordó el hombre araña 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 y el sapo y un sobre toque a la cosita de la cosita así es de el de pool se llama de hermano de full loco es un hombre loco que esa película no me gusta a mí para el net dame si comamos de papas yo te quiero donde donde ella me pidieron me encargaron aquí pambi parece un poquito y 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 dame cinco dólares porfa y y más pequeños acá ya estábamos grandes de que los cortes coronas y ricos como son los acuatillas a cinco por dos los más pequeños desde el día que fuimos a comprar las cosas para los inútiles pero como hermano de este más sazones también por favor más revueltos no maduros pero sazones ah como es y más pequeño que se puede pedir rebaja o que te den 6 y 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 entonces y cuando me dijo que dijera mi nombre yo menos había la mente pero no lo podía decir no sé por qué yo si me lo sabía y y yo me quedo viendo todo y todo la mirada conmigo pero es que yo te vi raro un buen rato yo te vi así como que bien ido perdido cuando cuando despertaste y es que todos me quedan bien hola y cuando quería decir tu nombre o quería abrir los ojos no podías que me moviera yo me intentaba mover pero medio sentía que las piernas está feo yo lo hubiera adelantado y vos le insististe bastantes veces por eso mismo yo tampoco le dije porque yo sentía que yo iba a no dejar que él me como a resistirte a eso imagínese que era loca hija la mente es peligrosa la mente es poderosa y digo yo que es como como jugar con juego porque queda pero igual cuando él estaba contando como que cuando cada número que decía cuando teníamos los brazos así como cuando él hablaba pero vuelvo así ajo porque ya yo ni quise poner la mano igual está la soltada te parece bueno me voy a pasar baño a mí